Jesús. ¿Con quién estás acá? Con papá y con mamá. ¿Y qué viniste a traer a la rural? ¿Vacas? ¿Sí? ¿Sí? Porque sacan leche. Papi las trajo. ¿Que sacan leche? Sí. ¿Sí? ¿Y vos vas a criar vacas cuando seas grande? No. ¿No? Sí. Sí, seguro. Con papá. Un gusto, Jesús. Ha sido un placer. Gracias. Y ahora dialogamos con el padre de este futuro cabañero que, bueno, ha sacado el gran campeón, ¿no? Así que, bueno, un día fructífero en Bolívar. ¿Qué tal? Muy lindo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy lindo. Contentos por la nominación. Contentos por haber logrado el premio. Y, bueno. ¿Cómo los trata Bolívar? Muy bien. Muy bien. La verdad que muy bien. Tanto la gente, acá en la sociedad rural, perfecto. ¿Qué presentaron este año? Este año trajimos terneras y macho. Por, debido a las cuestiones climáticas, la distancia, somos de 400 kilómetros de acá. Contame un poquito de qué cabaña. Somos de cabaña Don Linn, con el Bransen. Así que se han hecho un... Un viaje, un viaje bastante. Entonces, preferimos no traer vacas porque lleva más... Sí, es otro el cuidado. Es otro el cuidado. Exactamente. No es que sean más fáciles los terneros, pero si bien son más llevables. Ustedes son cabañeros, productores de leche. Somos productores de leche, cabañeros y... ¿Primer año en la exposición? En esta exposición, primer año en la sociedad rural de Bolívar. Con semejante... Sí, sí. Con semejante logro y, bueno, muy contento. Lo importante es compartirlo con las familias, por ahí... Exactamente. Es lo que estamos haciendo, mateando ahora, relajándonos un poco. Hasta los animales vean que están todos echados y bien. Disfrutando. Bueno, ahora nos vemos seguidamente en la entrega de premios. Le agradezco mucho. Muchísimas gracias. Buenas tardes.